Ah, me he hecho la mierda No salió como yo quería Ahí sí salió como yo quería Let's go No fue buena decisión compañero Hacer eso Eso no se te recomienda Cuando vas al doctor Te tienes que portar bien Porque si no, no te va a dar una paletita Sino un escopetazo en toda la molleja Calmaos, calmaos, calmaos Calmaos todos Que no se mováis nada Por favor Espero que hayas aprendido la lección Vamos a tener que usar la lanzadera Y ir donde están los pinches tarzanes estos Tumado, tumbado, tumbado, tumbado Snipeen, snipeen Muerto uno, muerto uno, muerto uno No wey, te van a sniper laная Heee, heee Heee No, 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 no Tomaごす Toma goed ef Work Toma 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 jajajajaja Ewee, woe ta muy rapido ya wey Que la aca lo va a tener 03 Jajajajajaj Héy No mames, me caí Ahí está Ahí va el otro, yo chato, ten cuidado ¿Dónde está? Ahí está Yo creo Ya lo vi Uno abajo Voy a acercarme con ellos a casa Muerto Ya lo vi yo, ya lo viste Digo, el jugador es perra ¡Ay, qué peligroso de mi puta! ¡Oh! ¡230 metros! ¡Muerto! ¿Tenemos saltadores? Bueno, entonces ¿De qué estábamos? ¡Ey! ¡Oh! ¡Hola, Dios mío! Le hicimos caca ¡Combobreaker! Pero, ¿de otro timbre sin toro? Creo que sí, güey Le hicimos caca ¡Ya sé! ¡Vamos a ver! 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 ¡23! ¡Muerto! Ooooooh ¿Con que le diste wey? Con la laca, con el laca Ve como se ve luz Que perros hombre No agarre nada wey, yo lo mate Muerto uno Vuelta otro Busquen al otro Que hacen rematando a este Ya lo mataron al otro No Que raro Falta otro Falta uno mas No le queda vida eh, le queda una bala Ahí esta Ay no mames, me naipeo otro pendejo wey Y ese no es del team Aquí esta No se si abajo de este Aquí estan Estaban bien escondidos wey No me deja curarte a este Ah, mira Vamos, vamos, vamos Vamos por ellos, vamos por ellos Vamos por ellos Ah, me aventé para atrás Oh, man Claro que puedo Y lo haría de nuevo Y ya llegó un wey aquí Bailo Hay un vato ahí Oh, chiquilla Shotgun is back, bitch Muerto Con todo y puto lag, vato ¿Cuánto baja el headshot? 62, ¿no? No, suficiente, papu Estoy muy lejos 63 De más cerca baja 100, creo, ¿no? Casi 100 Sí, 103 105, papu Parece que me burlo de la raza A ver, aquí tenemos otro A ver, ¿ah, qué pasa? ¿No? O No No Ele Ellos Primero Peg show P여 Ay perro 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 Ya lo van a cuidar Ah 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 Ay Es otro team Es otro team Ah Traía una de diga Pensé que una es nice No 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 No